Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Huella, el espacio de Alacantí Televisión en el que hablamos de ciencia, innovación, tecnología, sostenibilidad y medio ambiente. Hoy traemos temas muy interesantes, algunos nuevos porque no los hemos tocado anteriormente, os los vamos a resumir en titulares. Os contamos qué es el hidrógeno verde y el proyecto en el que participa la Universidad de Alicante para generarlo, almacenarlo y distribuirlo a partir de residuos de biomasa. Nos interesamos por el concepto de turismo sostenible y por algunas buenas prácticas puestas en marcha en nuestro territorio. Entramos en el Centro San Rafael para conocer la adaptación tecnológica en dispositivos que utilizan personas con discapacidad. Y en el reto, seguimos el recorrido de una bicicleta donada al Comité Español de Ayuda al Refugiado en San Juan de Alicante para promover el ocio saludable. Terminamos con noticias breves y propuestas de agenda. Nos vamos a hablar de turismo sostenible, un concepto que va ganando puntos e interés conforme avanza la legislación y también la concienciación de empresas y de municipios. Muchos de ellos han participado en una jornada que se ha celebrado en la Universidad de Alicante. El Salón de Grados Alfredo Orts de la Universidad de Alicante ha acogido este mes de marzo la Jornada hacia la Sostenibilidad, buenas prácticas para el desarrollo sostenible del turismo. El objetivo ha sido acercar a los asistentes la sostenibilidad desde sus tres vertientes, la transición verde, la contribución económica y la sostenibilidad social. Cada año organizamos la jornada dirigida principalmente al alumnado que está estudiando turismo. Y bueno, pues suelo plantear distintos temas a los miembros que forman parte de la Comisión Académica, que está formada por otros profesores y profesoras de la Universidad. Y bueno, temas siempre relevantes y por supuesto en esta ocasión hemos decidido dedicarlo a la sostenibilidad porque nos parece un tema de máxima importancia y relevancia. Yo, el turismo sostenible para mí es aquel que aprovecha los recursos sin amenazar su conservación. Y por supuesto también con una visión, diríamos, integral del territorio, que incluye tanto los elementos del medio físico como los del medio y del tejido socioeconómico, incluyendo la población, la población local. Se está hablando de turismo sostenible desde, bueno, pues hace décadas. La cuestión está que desde 2015 con la Agenda 2030, los 17 ODS nos han servido un poco para centrar cuáles son esas metas. Y en ese sentido nos ha facilitado la labor, creo que, de un poco materializar esa sostenibilidad o hacia dónde tenemos que dirigirnos. Es verdad que con la pandemia, pues diríamos, vimos la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Y sobre todo comprobamos el descenso de la huella de carbono, el descenso no de la huella de carbono, sino de las emisiones. Y entonces fue el momento en el que nos paramos a reflexionar y ver cómo reenfocar, la oportunidad de reenfocar las prácticas turísticas y el modelo de desarrollo turístico. En la provincia de Alicante encontramos buenas prácticas puestas en marcha con el fin de prevenir, corregir y mejorar la gestión de los negocios turísticos, mejorando su imagen ante los clientes y su entorno. Pero sí que dentro, por ejemplo, de los planes de sostenibilidad turística en destino, con destinos con los que hemos trabajado, sí que han tenido una apuesta justamente por estrategias de decrecimiento. Siempre hemos intentado conseguir cuantos más visitantes mejor. Pues hay destinos que sus estrategias han sido para decrecer, de intentar limitar el número de visitantes justamente para proteger y salvaguardar, pues en este caso era un recurso natural del litoral muy importante y que necesitaba un poco equilibrar entre el uso turístico y los valores medioambientales. Entonces sí que hay ejemplos de destinos que realmente están apostando por equilibrar un poco la contribución económica del turismo con esos valores medioambientales y sobre todo que sea beneficioso para el residente. Por ejemplo, ahora mismo es verdad que se están haciendo muchas buenas prácticas en todo lo que es la medición de la huella de carbono, de intentar limitar también el uso del vehículo privado en pro de a lo mejor otros vehículos que no son contaminantes. Entonces esas son buenas prácticas que sí que se están llevando a cabo, sobre todo esa medición de la huella de carbono. Y luego por otra parte es verdad que gracias a la digitalización se están consiguiendo prácticas porque se están utilizando las tecnologías como herramientas para intentar llegar a esa práctica. Promoción del turismo sostenible. La planificación estratégica turística de destinos es el instrumento para alcanzar objetivos, identificar retos, gestionar los recursos y plantear soluciones pensando siempre en la sostenibilidad de la actividad turística y de la sociedad en la que se desarrolla. Entonces para saber en qué me quiero convertir me tengo que hacer unas preguntas previas, tengo que saber cuáles son esas preguntas, cuáles son mis retos, cuáles son mis desafíos, tengo que tener ese diagnosticado qué es lo que me sucede y a partir de saber qué es lo que me sucede escribir hacia dónde quiero ir y sobre todo que no solo sea una decisión tomada de una persona o del área de turismo sino que estén todas las áreas involucradas, todo el tejido empresarial involucrado y también la ciudadanía. Entonces eso es imprescindible. Ahora mismo desde la administración pública sí que se están llevando a cabo políticas con unos instrumentos de inversión para poder ejecutar y realmente implementar acciones que promuevan el turismo sostenible. Cuando en décadas anteriores es verdad que estaba el marco que en teoría sí que sabíamos hacia dónde queríamos ir pero a lo mejor no teníamos las herramientas y la financiación para poder ejecutarlo realmente. Entonces ahora sí que estamos en el camino de poder realmente implantar el turismo sostenible pero al final es una dependencia de una estrategia del destino que realmente quiera que todas sus prácticas turísticas sean sostenibles. El hidrógeno verde se configura como un combustible sostenible. Además tenemos en cantidad en el mundo. Un proyecto del Parque Científico de la Universidad de Alicante trabaja para su almacenamiento, distribución y con ello he hablado Marina Canto. Hoy nos encontramos en el Parque Científico de la Universidad de Alicante porque vamos a hablar con el investigador Diego Cazorla. Hola Diego, muy buenas. Muchísimas gracias por atendernos aquí en tu laboratorio. Porque precisamente están realizando un proyecto, él está liderando un equipo de investigadores que están trabajando la forma de poder transformar los residuos de la biomasa en hidrógeno verde. Muy buenas Diego. En primer lugar, lo que me gustaría realizarte es una pregunta que probablemente nuestros espectadores estén haciendo en sus casas y es ¿qué diferencia hay entre el hidrógeno y el hidrógeno verde? El tema del hidrógeno lo tenemos que ver dentro del contexto del uso de energías renovables. Donde energías renovables son las que provienen del sol o bien de la energía hidroeléctrica, la eólica, esas serían las energías renovables. Las energías renovables son intermitentes, es decir, no están de forma continua y por lo tanto hay que almacenarlas. Y dentro de la forma de almacenarlas, pues tenemos energía eléctrica y baterías o la otra opción que se está barajando es generar hidrógeno. Entonces, aparece el concepto de economía del hidrógeno y aparece el concepto de hidrógeno verde. Aunque hay hidrógeno de otros colores, está el hidrógeno azul, el hidrógeno gris, el hidrógeno negro o marrón, muchos colores. ¿Qué diferencia al hidrógeno que me comentabas del hidrógeno verde? En realidad deberíamos decir qué diferencia el hidrógeno verde del hidrógeno con otros colores. Entonces, el hidrógeno verde es aquel que está producido a partir de energía renovable. Por ejemplo, energía solar que alimenta un sistema que descompone el agua y produce hidrógeno. De tal manera que no utiliza combustibles fósiles y solo utiliza esa energía solar o eólica. Si, por ejemplo, hablamos de hidrógeno azul, pues el hidrógeno azul lo que utiliza es metano o gas natural, que lo utilizamos en casa para obtener energía, ¿verdad? Claro, el metano o gas natural emite dióxido de carbono cuando se produce el hidrógeno. Si capturamos ese dióxido de carbono, entonces se llama hidrógeno azul. Si no lo capturamos, pues es el hidrógeno de otro color, ¿verdad? El marrón o el hidrógeno gris. Si se produce el hidrógeno a partir de carbón mineral, que es otro de las posibilidades, entonces tenemos hidrógeno marrón o hidrógeno negro. Por lo tanto, el verde, producido a partir de energías renovables. Muy bien. ¿Y a qué sector de la población va dirigido este hidrógeno verde? Bien. Como siempre, el hidrógeno se tiene que considerar como un complemento a todas las opciones que deben existir para incorporar la energía renovable y que sustituya los combustibles fósiles. La clave es que la energía renovable es intermitente, por lo tanto hay que almacenarla. Si no, no podemos tener una forma continua de producir energía en las casas. Por la noche no hay energía solar, hay que almacenarla. Entonces, la forma de almacenarla, principalmente son dos, hay muchas, pero las más importantes son almacenarlo en forma de energía eléctrica, baterías o hidrógeno. El hidrógeno es una vía más. Tiene ventajas e inconvenientes en comparación con la energía eléctrica. Pero hay una serie de aplicaciones y de industrias en las que la electrificación es muy difícil. Industrias pesadas, que utilizan temperaturas elevadas. Entonces, en esos casos, el hidrógeno es muy importante. Transporte a gran distancia, camiones que se mueven a gran distancia, las baterías no están preparadas para recorrer distancias muy grandes. Sin embargo, con el hidrógeno almacenado en un tanque apropiado, el camión sí que podría transportarse o desplazarse a distancias grandes. Es decir, que son sectores también muy concretos, de movilidad, industria pesada, etc., donde el hidrógeno podría ser importante. ¿Podría poner algún ejemplo de industria pesada, tipo el sector de la cerámica, algún...? Claro, todos los que utilizan temperaturas elevadas y tienen que quemar un combustible para obtener esa temperatura, pues ahí el hidrógeno podría ser el sustituto. Ya nos ha comentado sus ventajas, pero ¿qué inconvenientes también puede tener producir el hidrógeno verde? Inconvenientes. Si nos ceñimos al concepto de hidrógeno verde, los inconvenientes serían los mismos que los que tiene cualquier industria. Pero al ser hidrógeno verde, no tenemos que tener emisiones de contaminantes, tiene que ser un proceso sostenible, circular, etc. Por lo tanto, implica un tipo de industria muy específica. Los inconvenientes, los mismos que cualquier industria, ¿no? Ver si el proceso es sostenible, si económicamente es viable, etc. Pero inconvenientes como tales no existen con respecto o comparado con otras industrias similares que procesan combustible. ¿En qué punto del proyecto se encuentran ahora mismo? Bueno, el proyecto al que te refieres es un proyecto que está financiado por una convocatoria que se denomina Transmisiones, que financia por un lado a las empresas el CEDETI y por otro lado a los centros de investigación, la Agencia Estatal de Investigación. Entonces, en este proyecto nos unimos, centros de investigación con empresas. Empresas que son las que quieren producir hidrógeno, utilizarlo, almacenarlo. Y por otro lado estamos los centros de investigación que llevamos ya muchos años investigando en estos temas y que disponemos de los conocimientos, tecnologías que ahora las industrias pueden aplicar. Entonces, ¿dónde nos encontramos? En el punto de partida del proyecto. Uniendo las capacidades de los investigadores, que sabemos qué es lo que nos gustaría hacer para poder desarrollar esa tecnología, y empresas que están dispuestas a desarrollarla. Por ejemplo, como países del norte, tipo nórdicos, como puede ser Suecia, Finlandia, Noruega, sí que es verdad que el tema de la biomasa, a través para obtener energía, es su mayor fuente de producción. ¿Cómo qué posición tiene ahora mismo España con respecto a ellos? Bien, en el caso de los países nórdicos, la biomasa es una de sus industrias más potentes. Las industrias de muebles, por ejemplo, Ikea y demás, están basadas en esas zonas y ellos utilizan mucho la biomasa en muchísimas aplicaciones, entre ellas producir energía. Pero en España también existen muchos residuos biomásicos. Nuestra agricultura también tiene una producción importante y genera muchos residuos. Entonces, en un principio, cualquier residuo biomásico podría ser utilizado dentro de este proyecto. Pero lo que yo quiero recalcar es que este proyecto, igual que otros que se realizan en España sobre el uso de la biomasa, es una porción de lo que podría ser este sistema de producción y uso del hidrógeno. La parte más importante que tendrá que venir en el futuro tiene que ser de la electrolisis del agua, la descomposición del agua para producir hidrógeno. Pero lo que tenemos que tener en mente es que hay que desarrollar todas aquellas posibilidades, todas aquellas capacidades que sumen. Entonces, a lo mejor en España la parte de la biomasa no suma tanto como en los países nórdicos. Es posible, pero al final sumará. ¿Por qué residuos biomásicos se generan muchos? Se generan cantidades muy grandes. ¿Y la zona de Alicante, por tener gran parte de su territorio ser huerta, sería una zona puntera para instalar este tipo de energía alternativa? Pues en un principio, para poder generar hidrógeno, aunque no sean cantidades tan importantes como en otras regiones, podría ser. De hecho, el tipo de biomasa que mejor funciona para todas estas aplicaciones es el tipo de biomasa madera o huesos de aceituna, por ejemplo, cáscara de almendras, es decir, residuos que existen en cantidades importantes. Lo único es que hay, bueno, pues eso que trabajar en recogerlos, trabajar en acondicionarlos y a partir de ellos preparar el hidrógeno. Y ya por último, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el hidrógeno verde se encuentre al 100% instaurado, sobre todo aquí en la sociedad española? Bien, como nosotros nos movemos, nos regimos por las directrices europeas, hay un acuerdo europeo que dice que en 2050 tenemos que tener cero emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, en teoría no deberíamos emitir nada de dióxido de carbono, de CO2. Eso significa no utilizar los combustibles fósiles o bien, si lo utilizamos, capturar ese dióxido de carbono que se emite. Eso sería para 2050. Es decir, que para entonces ya tenemos que tener todas las opciones de usar energía renovable y almacenarla que podamos tener. Y entre ellas está el hidrógeno. Por lo tanto, todo lo que son baterías, todo lo que es el hidrógeno, todo eso tiene que estar funcionando para 2050 si queremos llegar a cumplir esa directiva. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias, doctor Cazorla, por atendernos y sobre todo por ponernos al día sobre lo que va a ser esta energía que por lo que se espera y sobre todo a nivel gobierno lo que esperan es que sea una de las alternativas de energía más potentes antes de 2050. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nuestra escuela de hoy nos permite hablar de un proyecto muy especial. Hemos ido al Centro San Rafael de Alicante para conocer cómo adaptan la tecnología a sus usuarios. Pero además son ellos los embajadores del uso de esta tecnología en otros centros de educación especial. Bueno, es la primera vez que vengo al Centro San Rafael. Sí. No lo conocía, ¿no? Pues la verdad es que es un sitio muy interesante. Sí. ¿Estamos en el Zaguán? Estamos, sí, en la entrada y luego por dentro hay una parte de residencia, hay centro de día. Y bueno, es interesante porque la residencia realmente son como pequeñas viviendas en donde viven como si fueran pequeñas familias los usuarios. Ah, muy bien. Bueno, Emilia Méndez, que no te habíamos presentado, fundadora de TILUA. ¿Qué es exactamente TILUA? Explícanoslo para que se entienda por qué estamos aquí. Pues en TILUA lo que hacemos son soluciones de tecnología para la accesibilidad. Lo explico un poco. Sí. Es buscar la manera en que la tecnología pueda ayudar a las personas. Al final, muchas veces necesitas que la tecnología, igual no necesitas una inteligencia artificial súper importante, ¿no? Con, yo qué sé, con un enchufe puesto en un sitio interesante o con una aplicación para usarlo fácilmente, la tecnología ayuda a la gente, ¿no? Entonces, lo que buscamos es ese tipo de tecnologías y cómo aplicarlas. Al final es una forma de aplicarlo más personalizada, ¿no? Es decir, qué necesidades, qué son lo que le hace a una persona que viva mejor, porque hay gente a la que le interesa, lo estoy enrollando, pero que le interesa que se suban las persianas o que le interesa la luz o a alguien las persianas le da igual, ¿no? Pues basarnos en qué son las actividades significativas de esas personas y que la tecnología les ayude a que eso lo puedan hacer de manera autónoma o lo más autónoma posible. ¿Y cómo empezaste en este sector? Porque entiendo que no habrá muchas personas. No, cosa que no me esperaba, la verdad. Yo trabajaba en tecnología, haciendo domótica, para, bueno, viviendas unifamiliares, viviendas normales, como hace antes de la pandemia. Y yo pensé que esta domótica pues se podía ayudar, podía ayudar a más personas, porque, bueno, pues acababan de salir los altavoces inteligentes para encender las luces con la voz y dije, jolín, pues las personas con movilidad reducida les puede ayudar mucho. Dije, va, dejo el trabajo y me voy a dedicar a esto. Y cuando salí ahí pensando que habría todo un mundo de soluciones de este tipo, me di cuenta de que no había tanto y fuimos entrando un poco, ya no solamente a la domótica, sino este acceso a dispositivos y a otras cosas que vimos que una vez que nos metíamos ahí iban haciendo falta. Y en el Centro San Rafael estás trabajando con ellos, entiendo que adaptando tecnología para que la puedan utilizar las personas que habitualmente vienen a este centro. Eso es, lo que hacemos es buscar, pues un poco, esta filosofía, la hacemos con las personas de aquí. Lo que vayan necesitando, o vayamos viendo que les pueden ayudar a la autonomía, fijamos unos objetivos y esos objetivos los llevamos a cabo. De forma que estos objetivos, pues metemos una tablet, a veces contamos con las familias, con los profesionales, para ir trabajando esas partes con tecnología. Lo bueno de la tecnología es que es muy motivante. Ya iréis viendo cómo la gente enseguida reacciona porque te da un feedback muy rápido. Entonces, pues bueno, yo vengo y me dicen, porque ahora veréis una pulsera, le pongo la pulsera y entonces, ese es mi nombre ya, cosas así. Al final es como, es una herramienta muy motivante por novedosa, quién sabe si dentro de cinco años radiara todo el mundo, pero ahora es porque es algo novedoso y porque te permite dar un feedback muy personalizado a todo el mundo. Pues vamos a verlo. Pues venga, acompáñadme. Contamos la actividad que hemos hecho en los coles. Se lo cuento, ¿vale? Se lo cuento. Pues nosotros lo que hemos hecho es una actividad para usar tecnología en los colegios, ¿verdad? que hemos ido a dos colegios de educación especial a enseñarles lo de la pulsera, que es cómo hacer unos pulsadores para que puedas desde la mesa jugar desde la mesa, bueno, me centro en decir las cosas, que puedas con la mesa jugar a una aplicación de ordenador. Entonces ellos mismos hacen los pulsadores desde los que se va a jugar, ¿vale? Pero la cosa no es que ellos lo hagan, que lo hacen maravilloso, es que ellos explican cómo se hace. Y hoy nos va a explicar Juanfran cómo se hace y Vanell lo va a ir haciendo, ¿verdad? ¿Eso vamos a hacer? Juanfran, Vanell. Y Rubén colabora. Y Rubén colabora también. Rubén da los materiales. Pues venga, empezamos. Juanfran. Venga, Juanfran, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Mojar. ¿Dibujar qué? Un dibujo. Un dibujo. ¿Podemos hacer un cuadrado mismo? Sí. ¿Y luego qué hay que hacer? Colgar. Venga, Vanell, va. En la actividad, los usuarios del Centro San Rafael participan en la elaboración de los pulsadores para el juego. Lo conectan a la pantalla y colocan las pulseras que permiten generar el movimiento de las cestas para recoger los huevos que van cayendo. Este es un juego personalizado que permite trabajar de forma grupal y lúdica la sincronización. Van cayendo los huevos y con los pulsadores que han hecho van moviendo la cesta. Al final, con este teclado y con este videojuego lo que hacemos es motivar esa sincronización. Coordinación, pero además con los pulsadores que han hecho ellos. En este proyecto los usuarios del Centro San Rafael acuden a otros centros de educación especial para enseñar a hacer los pulsadores y a jugar, lo que se convierte en otro motivador por su contribución. Vale, yo soy Bea, soy terapeuta ocupacional aquí en el Centro San Rafael. ¿Y usted? Juan Francisco Martínez. Juan Francisco Martínez. ¿Y qué te parece esta actividad que hemos hecho en dos coles? ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué te gusta? Me hago otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Perdona? Me hago otra cosa. Porque haces otras cosas. Porque además de la parte de aprendizaje que tiene esta actividad y de participar todas las semanas con Emilia, vamos a los coles y hacemos una actividad de contribución. Y hacemos algo nosotros valioso. Enseñamos a los niños y a los profes y es una actividad de contribución. El centro empezó a utilizar la tecnología hace diez años con programas gratuitos para tablet y actualmente tienen una plataforma para trabajar la estimulación cognitiva a nivel terapéutico y de una forma mucho más lúdica. Es un campo que queremos seguir explorando porque nos puede ayudar tanto para temas de comunicación como para temas de control de entorno, para estimulación cognitiva, para un montón de posibilidades de desarrollo que tienen las personas y queremos seguir explorando lo que la tecnología nos puede ofrecer en ese sentido. Pero aporta muchísimo. Aporta la actividad grupal, el que estén con el juego, la contribución. Y luego los trabajos que hace más a nivel individual con José Ángel que le está enseñando el acceso a la tablet a través de la mirada porque él tiene una necesidad de apoyo más grande y para él eso es muy enriquecedor de poder acceder a la tecnología a través de la mirada y poder estar en su cama o en su silla y poder buscar en internet la música que quiera. Eso para él es una ventaja y muy positivo. José Ángel maneja el ratón con la nariz y acaba de descubrir un juego que le permite tocar instrumentos musicales. El piano es su favorito. Entonces ahí este ratón es mío. ¿Dónde estás tú? Sal por ahí. Ves, ahí está ya él manejando. A ver si puedes poner canciones. No, instrumentos. Vamos a poner piano. Aquí, José. A la izquierda. Ahí, para. Y ya él directamente ya entra y utiliza. Puede tocarnos una canción. Cambiar de instrumento. Eso es cosa de la propia aplicación que hemos puesto. Muy bien, José. Va, tocarnos o por una canción, lo que quieras. Acuérdate que aquí son las canciones y aquí las notas que tú quieras. Entonces, esto justo empezamos a usar los instrumentos la última sesión porque nos dijo que le gustaba. Un poquito más arriba. Es la aplicación EvaFacialMouse que es la que nos permite mover el ratón y eso se puede ir configurando, ¿no? Esta es la importancia de que haya alguien viendo la aplicación porque al final configuras que vaya más rápido. ¡Ah! Ya me lo has hackeado! Que vaya más lento, que el clic se haga más rápido, más lento, dependiendo de cómo vamos aprendiendo. Y nuestro reto es una campaña que ha puesto en marcha la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de Alicante. Todo el mes de marzo reciben bicicletas de segunda mano, tanto de adultos como de niños, para que puedan ser reparadas y disfrutadas por las personas refugiadas. Un proyecto en el que la colaboración es indispensable. Dale otro refugio a tu antigua bicicleta es el nombre de la campaña que la delegación en Alicante de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha puesto en marcha para que se donen bicis que utilizarán las personas refugiadas de sus centros de Alicante y San Joan de Alacant. La campaña se mantiene abierta hasta el 30 de marzo y tiene varios protagonistas necesarios. El primero, el organizador, que pide bicicletas para fomentar un ocio alternativo y saludable. Pues se pueden traer desde bicicletas de adultos o de niños, porque es verdad que hay un dispositivo que últimamente están pidiendo muchas familias, entonces es una buena ocasión también para que tengan bicicletas para usarlas en el dispositivo. Pues más que nada es que puedan tener actividades de ocio saludable en el que puedan participar tanto los menores como la familia. Puede salir a darse un paseo los fines de semana en bicicleta, hacer otro tipo de actividades con todas las personas de los centros. El segundo pilar son los colaboradores. El punto de recepción es Bici San Juan, que proporciona asesoramiento y el material necesario para los arreglos. Todo lo que sea ayudar y fomentar el tema de las bicicletas que ya no tienen vida a darle una segunda vida y más si es en este caso para alguien que lo necesita, me parece genial. Los donantes son otra parte clave de la campaña. Cesario Martín valora así la iniciativa. Estupenda, porque además cuando vienen, vienen prácticamente sin nada. y les viene muy bien la voluntad de los demás para poder tener algún entretenimiento para los críos. Esta acción, como todas las iniciativas de CEAR, hace copartícipes a las personas refugiadas en el arreglo y puesta a punto de las bicicletas. Son receptores y copartícipes. Yo quiero reparar si mecanico en pan, si yo quiero reparar. Som nosotros seis personas en la montaña. Una persona faltar bicicleta, yo también ayudarle. Me encantaría, me encantaría participar en las bicicletas desde que estaba pequeño. Me encanta la bicicleta, mucho, mucho. Me parece excelente porque es una oportunidad de poder hacer un voluntariado y sacar adelante esos proyectos con un grano de arena de apoyo. O sea, nace como del corazón porque cuando uno necesita ayuda o cuando alguien necesita ayuda a uno poderle ayudar arreglando la bicicleta es como un vaso de agua. Toca pensar en el tema de solidaridad, hoy por mí y mañana por ti. Y atención a nuestra agenda y a las propuestas que os traemos. La Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante ha superado las 300 asociadas convirtiéndose en la primera organización empresarial femenina de la comunidad valenciana. Dentro de su actividad la asociación ha organizado la tercera edición del Programa Superior de Liderazgo Femenino con la coordinación académica de la empresa de Business School Acuora y el patrocinio y el patrocinio de la Diputación de Alicante la Cámara de Comercio y la CED. Dirigido a mujeres que desarrollen sus carreras como cuadros intermedios y quieran progresar ofrece dos becas para sus asociadas. 80 empresas representando a 114 marcas han participado en Futur Moda Green Planet el espacio más verde de la Feria de Componentes del Calzado celebrada recientemente en nuestra provincia. La cifra indica que un tercio de los expositores de la Feria de la Industria del Calzado tiene iniciativas en materia de sostenibilidad y ecodiseño. Madera, restos de café, coco, plásticos de botella o tejidos naturales son algunas de las materias primas que estas empresas incorporan a las suelas, pieles, adornos o plantillas que la industria auxiliar del calzado ofrece a los fabricantes de zapatos. Esta parte verde de Futur Moda desapareció en 2011 pero ha vuelto con fuerza tras la creciente demanda de productos de este tipo y el avance de la normativa europea que apuesta por el ecodiseño y la no generación de residuos que acaban necesariamente en el vertedero. Entre el 24 de marzo y el 1 de junio se podrán realizar los senderos de primavera que impulsa el área de educación ambiental del Ayuntamiento de Alicante dentro de la red de senderos urbanos. La propuesta incluye seis itinerarios guiados y gratuitos para recorrer en grupos de 50 personas. La primera ruta programada para el 24 de marzo discurre por el monte Benacantil en las laderas del Castillo de Santa Bárbara y la segunda será el 7 de abril por el monte Orgegia uno de los bosques metropolitanos de Alicante. La iniciativa está impulsada por la Concejalía de Medio Ambiente y abrió el plazo de inscripciones el pasado 11 de marzo. Toda la información se puede consultar en la web que aparece en pantalla. La sostenibilidad será una de las temáticas de OpenDIR Foro Abierto para Directivos el mayor evento empresarial y profesional de la provincia de Alicante que prevé reunir a un millar de directivos y directivas en Alicante el próximo 25 de abril. La economía verde será uno de los temas del encuentro que contará con la participación de Eugenio Soya director de Sostenibilidad de CaixaBank. El encuentro abordará distintas temáticas como geopolítica bienestar emocional innovación en sectores tradicionales talento alicantino digitalización o liderazgo. El 21 de marzo se celebra el Día Mundial de los Bosques cuyo tema para este 2024 es Bosques e Innovación nuevas soluciones para un mundo mejor. La innovación y la tecnología han revolucionado el sistema de control y monitoreo forestal permitiendo a los países realizar un seguimiento de sus bosques e informar sobre su estado con mayor eficacia. Cada año se pierden 10 millones de hectáreas debido a la desaparición de bosques y aproximadamente 70 millones de hectáreas son arrasadas por los incendios por lo que estas innovaciones tecnológicas son imprescindibles para los sistemas de alerta temprana y la producción sostenible de materias primas. Según la ONU los bosques albergan el 80% de todas las especies de anfibios conocidas y las cuencas hidrográficas forestales y los humedales proporcionan el 75% del agua dulce accesible del mundo. El lema del Día Mundial del Agua 2024 es Agua para la Paz. Este día se conmemora el 22 de marzo y lanza algunos mensajes claves destacando la capacidad del agua para crear paz o desencadenar conflictos. Cuando el agua escasea o es contaminada o la gente tiene dificultades para acceder a ella las tensiones pueden aumentar por lo que la ONU aboga por cooperar en materia de agua para equilibrar las necesidades y ayudar a estabilizar el mundo. Pues todo esto hemos preparado para hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Os recordamos que este es un espacio abierto a la participación. Podéis escribirnos o enviarnos vuestras propuestas a la dirección de correo electrónico info arroba huella guión medio ecológica punto es y también al número de teléfono que aparece en pantalla. Podéis volver a ver este programa y los distintos espacios en nuestro canal de YouTube Huella Ecológica y también en el canal de YouTube de Alacantí Televisión. Esto ha sido todo hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!